Una de las cosas que casi siempre es incomodo en todos los lugares A veces son las distancias en las que uno tiene que recorrer por ejemplo para algunos lugares que están lejos En este caso nos tocó ir a BJ's a comprar algunas cosas que teníamos que comprar para la fiesta Entonces fue un poco así como tedioso porque ya era tarde y entonces teníamos que regresar para atrás Y entonces todavía preparar algunas cosas, hacer la carne asada Entonces me incomodo un poco que todos los BJ's estuvieran lejos del centro de Tampa Y aunque yo no vivo cerca del centro de Tampa si me quedan bastante lejos